¿Qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Muy buena noche, nos encontramos sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura del municipio de Huiramba, en donde se ha registrado una aparatosa volcadura de un vehículo Acura, de modelo reciente, con placas de circulación PNW 672A, mismo que quedó prácticamente a la mitad de los carriles en el sentido de Pátzcuaro hacia Morelia. Una persona aparentemente es la lesionada misma que ya fue canalizada a los servicios médicos. El vehículo prácticamente quedó despedazado. No se conoce el estado de salud de la persona, puesto que ya fue canalizada. Es el reporte que brindan hasta este momento las autoridades locales quienes están arribando al lugar de los hechos. Pero vea usted, el vehículo prácticamente está despedazado. Se ha pedido a los automovilistas que transitan sobre esta vialidad que lo hagan con precaución, debido a que la mitad de los carriles están ocupados justamente por la unidad que se accidentó. Se desconocen en este momento los generales, los datos generales de la persona, puesto que ya está canalizada a los servicios de emergencia, y vean nada más las dimensiones de este percance. El RIN, la suspensión prácticamente quedó volando. Es un vehículo Acura. Se alcanza a ver cómo quedó destruido el vehículo. Parte de los cristales quedaron también esparcidos en la carretera, por lo que se le sugiere si va a transitar por esta vialidad, que lo haga con mucha precaución. El percance ocurrió en el tramo Pátzcuaro-Morelia, a la altura de Guidamba. En este momento están arribando también elementos de urgencias del Centro Regulador de Urgencias Médicas a fin de constatar que no exista ninguna otra persona en la unidad. El reporte, insisto, que se tiene es que solamente una persona, el chofer, es el que resultó lesionado, mismo que ya ha sido canalizado a los servicios de urgencias. Prácticamente quedó despedazado este vehículo, volcado. Así es que bueno, seguiremos informándoles a través de nuestras redes sociales. Por lo pronto yo le agradezco mucho a quienes han seguido esta transmisión completamente en mí.